Arranca los competidores de la décima competencia, la partida es algo lenta para el 1 y el 7, se quedan en los últimos lugares, salta rápidamente por fuera Henry's Ward a tomar la punta, ataca Zayaf por la parte interna, se acomoda en el segundo lugar, busca afuera Jaramillo, en el tercero intenta acomodarse el ejempar Dr. Diu, en el cuarto está Granger County, luego trata de movilizarse, no que no, hace lo propio por la parte externa, el ejempar número 1, el Lucid 3, más atrás aparece el ejempar Lontano en 24, el parcial para el primer cuarto de milla, Henry's Ward está en punta, Zayaf está en el segundo, viene a buscarlo en el tercero Dr. Diu, en el cuarto mejora no que no, en el quinto queda el cabello Granger County, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey en par, es la décima de la tarde, se defiende Henry's Ward, ataca por fuera Zayaf contra el puntero, Zayaf por la parte externa está desplazando, viene atropellando con fuerza Lucid 3 por segunda línea, es Lucid 3 contra Zayaf que se defiende, domina el cuatro y viene volando Granger County, es Lucid 3 entre dos, inmenso, aquí está la raya, por fuera ganó no que no, ganó el 6 no que no mis amigos, segundo Granger County, tercero para Lucid 3.